Mucha precaución para quienes esta mañana utilizan paseo de la reforma procedente de la autopista Carretera Federal México-Toluca con dirección hacia la zona centro. Y es que a la altura de la calle Montes Himalaya y la calle de Explanada tenemos una enorme fuga de agua potable que ha formado un bache, el cual se encuentra, reitero, obstruyendo gran parte del carril de extrema derecha, lo cual podría ocasionar algún accidente, ya que en este tramo los vehículos imprimen velocidad. Hasta el momento no ha sido cerrada la válvula principal y se siguen desperdiciando miles y miles de litros del vital líquido. Para Capital Media informó Juan Manuel Tadilla.